Aquí va una muestra de lo que vamos a ver hoy. De esta imagen a esta otra sin tocar el ratón. Vamos al lío. Seleccionar sujeto mediante atajo de teclado. Un segundín que recoloco la imagen. Seguimos. Invertir selección también mediante atajo de teclado. Lanzamos relleno generativo mediante atajo de teclado. Escribo la solicitud, en este caso Gym Background, fondo de gimnasio en inglés. Pulso Enter para generar, se lo piensa y listo. Bueno, pues aquí sí que voy a tocar el ratón para elegir la que más me guste. Y la verdad es que, visto lo visto, me quedo con la primera. Pues bien, esto que acabamos de ver implica atajos de teclado generados por mí y atajos de teclado que vienen de serie con Photoshop. Eficiencia máxima. De esto va el episodio de hoy. Abróchate el cinturón, que viene mucho más. Aquí. Y ahora, abrimos Photoshop. Una de selecciones. Tengo una selección creada en este burger. Y mira tú, que me voy a deshacer de ella. Control D en PC, comando D en Mac. ¿Y por qué? Porque quiero ponerle un texto llamativo. Lo encajo y lo coloco detrás. Pero claro, para colocarlo detrás, tengo que tener la hamburguesa delante. Una forma de hacerlo sería, con Alt en PC, Opt en Mac pulsado, clicamos sobre la capa de la hamburguesa y la arrastramos sobre todas las demás. De esta forma, nos creamos una copia de la capa mediante arrastre. Y ahora, lo que necesitamos es tener la hamburguesa seleccionada. Eso ya lo teníamos al principio, por lo que lo que vamos a hacer es recuperar esa selección. Para recargar la última selección, pulsaremos Control Shift D en PC, Comando Shift D en Mac. Y ya tenemos nuestra selección. Lo que sigue es crearle una máscara de capa clicando aquí. Y listo, nuestro texto todo guapo por detrás de la hamburguesilla. Más cosillas. Esta función es de las raras. Digamos que quieres pintarle un poquito de nieve a estas montañas. Hay una forma de pintar solamente el contenido de una capa sin necesidad de hacer una selección. Me explico. Si pintamos sobre la capa de las montañas, pintaremos sobre toda la capa. Pero si pulsamos la barra oblicua, automáticamente bloqueamos los píxeles transparentes, lo que nos permite pintar sobre los píxeles opacos de la capa. En este caso, las montañas. Y fíjate tú qué facilito lo estamos haciendo. Esta no te la esperabas, ¿eh? Bueno, pues una rara. Queremos darle más volumen a este vestido de novia. Como ves, lo tenemos en otra capa y en esta ocasión lo haremos desde filtro, licuar. Pero vamos a hacerlo con su atajo de teclado. Nos salimos de aquí y pulsamos Shift Control X en PC, Shift Comando X en Mac. Y aquí, en la ventana de licuar, utilizaremos la herramienta dedo o su atajo W. Luego veremos por qué es importante saber el atajo. Y nada, empezamos a licuar el vestido para darle así como más volumen. Y bueno, no me tengan muy en cuenta el resultado porque lo estoy haciendo así a la vikinga. Pues bien, una vez lo tenemos, no sé si sabías que existe la opción de reconstruir. La tenemos aquí y, si la lanzamos, nos abre esta ventanita de método de reconstrucción. Espera, que la recoloco por aquí. Vale. Bueno, pues la peculiaridad de esto es que el deslizador de la cantidad afecta a todo el licuado, ¿ves? Por lo que puedo controlar cuánto, pero no dónde. Pues bien, hay una forma de recuperar áreas del licuado y no su totalidad. Te cuento. Si mantienes pulsado W y alta en PC, W y option en Mac, podrás ir recuperando aquellas áreas que quieras, simplemente pasando el cursor y se reconstruirán. Sencillito, ¿verdad? Bueno, pues una vez lo tengas, guardar y listo. Peaso vestido a todo volumen. Está seguro que te pilla por sorpresa de puros simpleques. No sé si sabías que si estás seleccionando algo con la herramienta lazo poligonal, herramienta que solo traza líneas rectas, y llega a un punto en el que necesitas trazar una curva, si mantienes pulsado Alt en PC, Option en Mac y arrastras, tu lazo cambia a lazo libre y ya puedes seguir seleccionando sin problemas. Útil, ¿verdad? Y para volver a lazo poligonal, tan fácil como dejar de pulsar Alt u Option. A ver, paradita técnica. Personalmente, yo no recuerdo ni la mitad de los que te estoy contando, porque lo tengo todo aquí, en esta guía de bolsillo de atajos de teclado. Te dejo gratis una versión lite en la descripción. Es interactiva. Pulsando sobre los menús, llegas a las diferentes secciones. Seguimos. ¿A quién no le ha pasado que quiere utilizar la herramienta pincel y en vez del circulito le aparece una cruz? Ojo, y no solo con el pincel. Pasa con más herramientas, por ejemplo, con la de clonar. Pues la solución es bien sencilla. Lo que sucede es que tienes mayúsculas activadas en tu teclado. Desactívalas y voilà, ya tienes el puntero en condiciones. Pero ojito, que si no cambia, es que muy probablemente tu pincel esté en un tamaño inanísimo. Así que recuerda, mayúsculas activadas, puntero de precisión. Desactivadas, normal. Las herramientas más comunes en las que puedes activar el puntero de precisión son herramientas como clonar, pincel y borrar. Esta que te traigo ahora es de las curiosas. Voy a rotar esta carta de aquí, pero lo voy a hacer de una forma rara, rara, rara. Activo la capa de la carta, lanzo transformación libre con control T en PC y comando T en Mac. Y ahora le voy a desplazar el centro de transformación. Si no lo ves, en la barra de opciones de herramienta, aquí arriba, lo puedes activar pulsando en esta casilla. ¿Ves? Bueno, pues lo que te decía, que desplazo el centro de transformación más o menos al centro de la pantalla, por aquí, y le voy a dar un ángulo de rotación de 10 grados. Acepto y ahora viene el atajo. Si pulsas control alt shift T en PC, comando option shift T en Mac, repetirás la última transformación creando un elemento nuevo. Y si repites esto más veces, fíjate tú lo que estamos haciendo. Cada nuevo elemento rota 10 grados con respecto al anterior. ¿Útil? En ocasiones, ya te digo yo que sí. Esta sí que es súper útil. Verás, si necesitas seleccionar las luces de una imagen tan fácil como pulsar control alt 2 en PC, comando option 2 en Mac, y tendrás una selección de las luces. ¿Y para qué quieres una selección de las luces? Pues ahí va un ejemplo. Con la selección de las luces activa, nos venimos a este icono de aquí abajo, y de entre todos los ajustes de capa, voy a seleccionar equilibrio de color. Esto me crea una capa de ajuste con una máscara de capa de las luces. Y si ahora le doy un tono más cálido a las luces, fíjate tú qué luz de atardecer calentito más chulo que tenemos. Recuerda, estamos afectando sólo a las luces. Para ver las áreas afectadas por la máscara de capa, mantén pulsado Alt en PC, Optin en Mac, clica sobre la máscara de capa, y verás en blanco las áreas a las que afecta esta capa de ajuste. Y si quieres, puedes ser más restrictivo con esto, es decir, acentuar más la separación entre luces y sombras. Porque las máscaras, al trabajar con valores en blanco y negro, las podemos alterar, ¡Cómo! ¡Facilísimo! Con un ajuste de niveles. Control L en PC, comando L en Mac, o desde el menú, imagen, ajuste, niveles. Y desde aquí le vamos a dar más contraste. Así, vale, lo tengo. Clic en OK y salgo de la visual de la máscara pulsando en la miniatura de la capa. Aquí, vale, pues le voy a dar un poquitín más de caña. Así, y nada, fíjate en el antes y el después. Pero, si lo que quieres es afectar solo las sombras, tan fácil como invertir la máscara de capa. Si está afectando las luces, al invertirla, afectarán las sombras. Para invertir, activamos la máscara de capa y pulsamos Control Y en PC, Comando Y en Mac. Una vez invertida, activamos las propiedades de la capa de ajuste, pulsando en la miniatura. Y claro, esto es una cantada. Pero espera, que te voy a dejar con el culo plano. Voy a cambiar los valores y lo que antes era un atardecer de verano, ahora lo es de invierno. ¿Cómo te quedas? El cambio es brutal, que no? Y también podemos variar los valores de la máscara de capa, igual que hicimos antes, desde niveles. Pero esta vez no desde el menú, lo haremos con el atajo. ¿Recuerdas cuál era? Este de aquí. Pues nada, lo pulsamos y le voy a dar unos toquecitos. Así me vale, OK, más tonito azul y listo. Súper útil, ya te digo yo que sí. Este es un clásico, pero aún ahí quien no lo utiliza. Tienes tu herramienta, pincel activada y necesitas variar el tamaño del pincel. Lo puedes hacer manteniendo pulsado Control-Alt-MC, Control-Option en Mac, Control-E, no comando, Control-Option en Mac. Y desplazando el ratón a derecha o izquierda para ampliar o reducir el tamaño respectivamente. Y para cambiar la dureza, lo desplazaremos de arriba a abajo para suavizar o endurecer respectivamente. ¿Esto es útil? Pues claro, utilísimo. Aquí en Photolarium, payasadas las justas. Fíjate si me está viniendo bien ver la dureza y el tamaño del pincel en este ejemplo. ¿Qué? ¿Que no? Vamos con una para frikis como yo. Con estos atajos podemos mover capas sin tocarlas. Esto es súper útil cuando vas a crear acciones, por ejemplo, y no tienes control sobre cómo se llamará cada capa. Me explico. Digamos que quieres mover la capa activa a una posición por debajo. Pulsando Control-Abrir corchete en PC, Comando-Abrir corchete en Mac, la bajaríamos una posición. Ahora queremos activar la capa inferior a la que tenemos activada. Con Alt-Coma en PC, Option-Coma en Mac, la activas. Si quisiera activar la superior, sería Alt-En PC-Option.En Mac. Pues eso, que la activamos. Y ahora la queremos llevar arriba del todo. Pues pulsaríamos Control-Shift-Cerrar corchete en PC, Comando-Shift-Cerrar corchete en Mac. Y esto que acabas de ver es un ejemplo de lo que tienes en la guía de bolsillo interactiva versión completa. Más cositas. El mundo de las guías para muchos es un jaleo. Te cuento truquillos. Tengo esta capa que solo es un cuadro. Pues bien, si activo la herramienta mover y me coloco encima de la imagen, veo el cuadro delimitador del contenido de la capa. ¿Ves? Y si me salgo fuera, me muestra las distancias con respecto al entorno de la capa. Esto es particularmente útil cuando busco simetrías y tenerlo todo bien alineado. Me explico. Voy a mostrar el resto de cuadros de esta composición. Ahora, si me voy colocando encima de cada uno, me irá mostrando las distancias en relación al resto. ¿Ves? Bueno, pues especialmente interesante para composiciones o diseños. De esta manera vas a tener cantidad de información útil. Más cositas sobre las guías. Vamos a lanzar las reglas. Control-R en PC, Comando-R en Mac. Desorganizo un poco estos marcos. Y ahora saco una guía horizontal. Así. Y otra más. Y la coloco por aquí. Pues bien, no sé si sabías que puedes convertir una guía horizontal en una vertical y viceversa de una forma mega sencilla. Con solo pulsar, Alt-En PC, Opción en Mac. Fácil, fácil. Más cositas. Sacamos otra guía vertical. Para activarlas y moverlas, te colocas encima, pulsas y listo. ¿Ves? Pues así de fácil. Pero, si lo que quieres es seleccionar varias, haya tajito. Mantén pulsado Alt-Shift en PC, Opción-Shift en Mac y pulsa sobre las guías que quieras seleccionar. Y además, si las quieres mover a la par, tú sigue pulsando estas teclas que te dije y arrastra las guías. ¿Ves? Bueno, pues con la misma combinación de letras puedes hacer más cositas. Sacó otra guía. Y recuerda, mantén pulsado Alt-Shift en PC, Opción-Shift en Mac. Haz doble clic sobre la guía y te saldrá este menú. Desde aquí puedes hacer muchas cosas. Una de ellas, puedes editar las guías. Puedes cambiar la orientación, la posición e incluso el color. Venga, le voy a poner este mismo. Aceptamos todo. Y aquí la tenemos. Verde que te quiero verde. Una de textos. Aquí hay mucho y variado. Pero justo esta fuente de aquí se lee como que difícil. Pues bien, hay que aumentar el kerning, es decir, la separación entre letras. Una forma muy fácil de hacerlo sería esta. Activamos la capa de texto, colocamos el cursor en la zona que queramos desplazar, y ahora, si mantienes pulsado Alt-En PC, Opción en Mac y clicas sobre las flechas direccionales de izquierda a derecha, desplazarás las letras en un sentido u otro. De esta forma, podemos ir separando las letras y hacer el texto más legible. Bueno, pues ya lo tengo y si te fijas en el antes y el después, la diferencia es bastante clara. Vale, pues una de pinceles. Abre los pinceles y te muestro. Fíjate que estos dos, que son los que voy a utilizar, están junticos. La bruma y la luna que está debajo. Pues bien, puedes desplazarte de un pincel a otro solamente con el teclado. Con la tecla coma pasamos al superior y con la tecla punto al inferior. Me explico, voy a darle una pincelada de bruma aquí, por ejemplo. Y si ahora quiero darle un viaje lunático, es decir, utilizar el pincel luna, como el pincel luna está debajo del de bruma, pulso sobre el punto del teclado y me muestra la luna. Le meto un viaje y si ahora quiero más bruma, pues pulso sobre la tecla coma para moverme hacia arriba en la lista de pinceles y ya tengo la bruma. Pinto y listo. Más por aquí. Tenemos estas tres capas. Dos luchadores y el fondo. El fondo está sin nada, solo fondo. Pues voy a activar este luchador y le voy a dar el movimiento. Para ello me dirijo a edición, deformación, de posición libre. ¿Ok? Bueno, una cosita. A mí me gusta tener la malla desactivada. ¿Cómo? Pues clicando aquí en mostrar malla. Pues eso, que la quiero desactivada. Y voy a crear varios puntos de ancla. Unos cuanticos en puntos estratégicos. En las articulaciones, vamos. Y si movemos el punto de ancla sin más, pues ya ves que se mueve la pierna tomando como eje el punto anterior en este caso. Pues si lo que quieres es que el eje de rotación sea el propio punto de ancla, mantén pulsado ALT en PC, OPTION en MAC y te aparecerá este nuevo circulito que puedes utilizar para rotar con este eje. ¿Ves? Y sí, esto es muy útil. Tan útil que no me aguanto las ganas de meterle un viaje al otro luchador porque la postulita es que lo pide a gritos. A este golpe lo llamo el golpe kinder porque va directo a los hue... Pues visto esto, te muestro este otro vídeo. Te lo dijo Macro de Fotolario. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.